Amigos de la revista vertical estamos en el parque olímpico cultura y conocimiento y tienen el trinero de santa claus hacia simple vista posee que está padre no para que los niños se vengan a tomar una fotografía pero llegó el grinch miren ustedes se les sale el algodón de los asientos o alguien sacó el algodón de los asientos así se ve este es el el trineo de santa claus y bueno nos acercamos otro acercamiento y es el que yo tiraron el algodón otras más otra más otro yo más qué malo el grinch que vino al trineo del parque olímpico cultura y conocimiento y en lugar de regalos unos nos chafea con cajas con cajas forradas y bueno está polillado no tienes los restos de lo que ponen los huevecillos las cucarachas y viene pues al rato yo creo que le van a dar una manita de gato creo o quiere entender por qué pues miren el el trineo es una parte baja pues ya sé se desfondó pero pues esto es lo que hay aquí en matamones el green chiles está ganando a quienes se organizan pues el evento de la navidad y luego todavía vive la navidad con las asferitas y bueno este es el parque olímpico cultura y conocimiento revista vertical periodismo que va a fondo